Señores, oye, buenos días una vez más. Aquí estamos en el Boxeo Urbano Network, señores, donde hablamos de boxeo como tú. Pero hoy nos acompaña una señora muy especial, una profesional, una psicóloga del deporte, que nos viene a orientar hoy acerca de lo que está pasando en el deporte del boxeo, la parte psicológica, y mucho más, señores, mucho más. Le damos la bienvenida directamente desde Ciudad México a Diana Sosak, mejor conocida en las redes sociales como psicóloga del boxeo. Bienvenida, Diana. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí para hablar de boxeo como tú. Hablar de boxeo como nosotros. Diana, te damos la bienvenida y quiero que le cuentes a la gente quién es Diana Sosa, a qué se dedica, sé que trabaja con el Comité Olímpico, tiene conexión con el Comité Olímpico y algunos otros proyectos. Cuéntale a la gente quién es Diana Sosa. Bueno, pues soy una psicóloga del deporte que ya en su totalidad al 100% estoy enfocada sobre todo en pacientes boxeadores. También de repente me llegan otro tipo de atletas, pero por alguna razón la vida me llevó a la salud mental, específicamente en el boxeo. Los veo a ellos a nivel amateur, a nivel profesional, femenil, varonil, incluso tengo algunos pacientes que ya son retirados y pues trabajo con muchos gimnasios, promotoras, a veces también hago abordajes de manera grupal en los gimnasios. El psicólogo del deporte, tenga la rama que tenga, pues siempre tiene que estar en el campo, en la cancha, en el ring, en la duela. Entonces trabajo en eso. Tengo también ahí unos proyectos de deporte penitenciario y prevención penitenciaria. Y bueno, por ahí unas colaboraciones y nexos con una asociación que yo quiero muchísimo, que es la asociación del señor Gilberto Mendoza, la WBA. La Asociación Mundial de Boxeo, la WBA, que por cierto, estará ahora pronto, en unas semanas, celebrando su convención anual. A ese tema vamos a tocarlo ahorita, porque la convención anual del año pasado, ellos tuvieron parte del tema fue de la salud mental, precisamente de los peleadores. Pero yendo un poco atrás, hablaste del deporte y la prevención penitenciaria, ¿verdad? Y sabemos que mucho del background de los boxeadores se trata de que vienen de del sistema pobre, del barrio, de las comunidades pobres y todo eso. Y algunos pues hasta han salido de la prisión también. Cuéntame cómo ha sido la experiencia con eso de la prevención penitenciaria. ¿Has podido tener la experiencia de salvar a algunos? Sabemos muchas historias se cuentan. Algunos entrenadores que evitan que estos muchachos vayan a la cárcel a través del boxeo. ¿Has visto algunos de estas situaciones que te han pedido? Yo quiero ser boxeador, ayúdame en esto y lo otro. Sí, muchísimos casos. Por alguna razón, bueno, sí sé la razón, porque el boxeo es un deporte hermoso. Es el deporte consentido dentro de las prisiones de la Ciudad de México. Entonces, dentro de las prisiones, pues uno se puede percatar que el muchacho se da cuenta que el boxeo es un deporte que exige respeto, tiempo y mucha disciplina. Entonces, los atrapa dentro de las prisiones. Y cada año en la Ciudad de México hay un torneo que se llama Interreclusorios y el sueño de muchos es ser campeón interreclusorios. Tengo el caso de un boxeador que fue de los últimos que conocí estando como servidora pública, que actualmente debutó como profesional, le va muy bien y lo llaman para muchos programas y proyectos. Entonces, por supuesto que no todos los casos son así, pero sí el deporte brinda mucho esta parte de reintegración y reinserción social, pero desde antes, no cuando sale el chico, sino cuando se involucra dentro de la cárcel con el deporte. Con el deporte. ¿Y cuál es el nombre del muchacho, si lo podemos saber? Por supuesto que sí. Se llama Abel Quirós y su apodo es El Johnson, por si lo quieren buscar en redes. Además, es un muchacho muy entregado, muy comprometido, que como dicen ellos, desayuna, coma y cena box y ahorita está entrenando. Creo que tiene pelea por ahí en puerta. Ya lo firmó una promotora, entonces es como el sueño hecho realidad y como algo muy ideal. Conoce El Vox dentro de la cárcel y fuera lo sigue haciendo y ahora ya es profesional. Y bueno, él, como todos, con miras a ser campeón mundial. Sí, señora. Oye, señores, tienen que estar pendiente a Abel Quirós y le dicen El Johnson. Lo apodan El Johnson, así que vamos a estar pendientes. Vamos a estar buscando a ese muchacho para apoyarlo también. Bien, aquí comenzaron a conocer su historia. Cuando ese muchacho sea campeón del mundo, yo les prometo que traemos a Diana de regreso para hablar sobre su historia y vamos a conseguir a Abel Quirós, El Johnson también, para que venga con nosotros aquí y cuente su historia. Nunca está de más para esos boxeadores que vienen subiendo. Diana, te hablaba de la situación que el año pasado trajeron el tema en la convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo, precisamente Bernard Hopkins, un gran excampeón del mundo, trajo, dio un gran discurso sobre la situación mental que es real, especialmente para boxeadores como él, leyendas que en otros tiempos no tenían la capacidad de tener esta tecnología de hoy en día, de que verifican su cerebro, de que tienen herramientas como tú, que eres una gran herramienta positiva para el boxeo, ¿verdad? Entonces, quería discutir contigo. Han habido casos antiguos, si podremos decirlo, un poco hace unos años atrás y casos modernos que yo quiero ver cómo entrelazan. Dos tragedias que es complicado a veces de hablar, especialmente para mí, que soy puertorriqueño y sufrí mucho a Félix Verdejo, el diamante, como lo apodan en el boxeo, y también el caso de Edwin Valero, el caso de Edwin Valero, el venezolano, que también terminó en una tragedia. Sé que los has estudiado, especialmente el de Verdejo, que es más moderno y que ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo los entrelazas, Diana, esos casos? Pues, mira, evidentemente son casos muy públicos y que, por desgracia, suceden ambos como en la cúspide de la carrera de los dos peleadores. Entonces, ahí habría o hay muchísimas cosas por analizar. En el caso, por ejemplo, de Verdejo, es un caso bastante fuerte. Si nosotros lo vemos desde muchas perspectivas, tan fuerte es que, bueno, la resolución jurídica también fue demasiado fuerte. Entonces, ahí lo que nos corresponde a partir de hoy y a partir de siempre al personal de salud mental y también a las personas que rodean al boxeador, es que alguien que de repente tiene algún problema, alguna adicción, algún consumo, alguna situación con respecto a su control de impulsos o inclusive alguien que pudiera llegar a ser, digamos, violento, no se da de la noche a la mañana. Es algo que se va gestando de tiempo atrás. Por ejemplo, los entrenadores que están muy cerca de él, si en algún momento captan algo, es necesario intervenir y no guardárselo. Fíjate que a mí de repente los que me mandan a los boxeadores son los mismos entrenadores. Oye, ¿sabes qué? Lo veo súper triste y a veces llora en el entrenamiento o está demasiado enojado. ¿Puedes ver qué pasa por ahí? Y en el caso de Valero, por ejemplo, pues por ahí se rumoró mucho. Obviamente yo no conocí el caso, por eso no puedo decir algo de manera tajante. Pero se rumoró mucho que había ingesta de algunas sustancias. Entonces, obviamente, si el boxeo es un deporte que requiere demasiada condición física, la ingesta de sustancias, llámese alcohol, cocaína, tabaco, va a mermar el entrenamiento. Entonces ahí, por supuesto que siempre hay cosas visibles, pero a veces no las queremos decir o tenemos miedo a expresarlas o a externarlas. Lo que nos queda de hoy en adelante es esta parte preventiva. A mí me encanta trabajar la prevención con ellos y con los entrenadores. Si tú ves algo raro o si tú boxeador te pasa algo por la cabeza, dímelo o díselo a alguien y vamos a trabajar. ¿Qué cosas raras pueden ser? ¿Cuáles son las banderas rojas esas que podemos ver en el caso de boxeadores? Teniendo en cuenta que vienen de situaciones de escasos recursos, vienen de pasados de escasos recursos, entran en la abundancia, entran en la fama, entran en la popularidad, entran en todo esto positivo, pero que se les puede convertir en negativo. Entran también en la situación de hoy en día las redes sociales que los criticamos constructivamente, pero no lo toman así. Ven la crítica como mala en vez de verla como positiva para crecer como peleadores y como seres humanos también. Pero ¿cuáles son algunas de esas banderas rojas que podemos ver en estos muchachos? Bueno, si nos está escuchando algún entrenador, seguramente no me van a dejar mentir, es que de repente empieza a llegar tarde a los entrenamientos, cuando a lo mejor era un boxeador muy comprometido, su estado de ánimo a lo mejor es demasiado irritable. Y ojo, aquí tenemos que ir todos como un eslabón en cadenita, trabajando juntos. Hay que recordar que de repente son personas que reciben golpes en la cabeza desde los 5 años. Entonces, si vemos también un cambio conductual o comportamental, pues mandarlo también a hacerse unos estudios neurológicos, porque a lo mejor no es que tenga algo emocional, sino que es resultado de algo neurológico. Si vemos, por ejemplo, que tartamudea, porque eso me ha pasado mucho aquí, que se detecta que tartamudean ya mucho al hablar, o si de repente se cansa más en los entrenamientos, o sea, factores que antes no estaban, que empiezan a aparecer de manera más constante, eso es motivo como para que el entrenador, que es el primero que está ahí, hablar y decir qué te sucede. Te voy a poner el ejemplo de un caso muy reciente que yo tuve, era un muchacho que ya iba a debutar, que era, híjole, de los mejores prospectos. Tiene una lesión en la quijada, estuvo un año en receso y regresa, y para los sparrings estaba tieso de miedo. El entrenador habla con él y el muchacho se puede abrir y le dice, me da miedo que me vuelvan a zafar la mandíbula. Entonces, si empiezan a tener miedo, dudas, desconfianza, y lo externan, es momento de la intervención del personal de salud mental. El personal de salud mental. Oye, pero dentro de todo esto y todas esas banderas rojas, también hablamos del tema de la abundancia. Estos muchachos de momento se ven con abundancia, especialmente los que llegan a ser campeones del mundo, los que llegan a coronar grandes peleas, también entrar en grandes eventos, y se ven con un poco más de lo que ya tenían, lo que le llamamos la abundancia esa. Se ven con la presión también de, mientras van ganando, se ven con esa presión de tener que cumplir, conseguir ganando. Nadie quiere una derrota. Muchos no saben cómo enfrentar una derrota, porque nunca la han visto de como tal, a menos que vengan de un buen background amateur, que ya lo han llevado por ahí. Y no sé si ustedes comienzan, me hablan del comité olímpico, no sé si ustedes comienzan desde estos muchachos amateur a trabajar en eso, porque pues sabemos que las derrotas cuentan, pero además de la parte psicológica y la parte de disciplina, ¿cuánto van a la mano esas dos partes? Porque yo he estado viendo que en esta época moderna estamos hablando de mucha tolerancia, por ejemplo, y te lo pongo de esta manera, el caso de Germán Charlo, que pelea ahora este fin de semana en la cartelera del banderas rojas David Benavides. Germán Charlo, pues lo hemos visto un muchacho errático, a diferencia del hermano y gemelo, y lo hemos visto de una forma errática, como indisciplinado, ¿verdad? ¿Cómo va de la mano? Entonces también vemos la tolerancia del Consejo Mundial de Boxeo hacia este muchacho, a pesar de su indisciplina y a pesar de que entonces dicen, pues tiene un problema mental, nunca se ha especificado nada, eso es una cosa personal, pero entonces viéndolo tú desde la parte psicológica, ¿cómo le podemos hacer entender a la gente que en cómo encaja todo esto entre la tolerancia, la disciplina y la parte y la irresponsabilidad con la parte psicológica? ¿Dónde vemos eso? ¿Cómo analizaríamos un caso como el de Germán Charlo, que ha tenido tantas oportunidades con el Consejo Mundial de Boxeo? Los fanáticos se quejan, le meten presión en las redes, hacen todas las cuestiones, él sigue actuando a su manera. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo mezcla todo esto desde el punto de vista profesional tuyo como psicóloga? Bueno, en este caso en particular, sí es muy evidente que algo, algo hay ahí. Obviamente se necesitaría entrevistar al muchacho para saber qué es exactamente lo que está pasando por su mente, pero de que hay, o sea, la forma en cómo actúa una persona, de repente nos da pautas o indicios de que hay un desequilibrio. Esa es una. Entonces nadie puede recibir apoyo o asesoría o trabajo psicológico si esa persona no lo desea. Entonces de repente tiene que pasar algo bastante fuerte o bastante grave para que esa persona caiga en conciencia de que necesita tomar esa responsabilidad de su vida, ahora sí que agarrar las riendas del caballo y voy a trabajar la parte mental, que por cierto está bastante estigmatizada. Entonces, obviamente, cualquier atleta por sentido común sabe que hay cosas que no puede hacer porque perjudican directamente su desempeño deportivo, como no dar el peso, consumir sustancias, desvelarse, no ir a entrenar. Entonces usualmente esto, como dijimos hace rato, empieza a pasar a niveles donde ya hay cierto reconocimiento. Entonces ahí se tendría que hacer un abordaje bastante profundo siempre y cuando el peleador lo quiera. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante. mencionabas a este organismo, este organismo tiene o podría tener como esas facultades de poder hacer una llamada de atención, pero está como así. Estoy viendo que las cosas están mal, pero yo sigo brindando oportunidades, ¿no? Entonces ahí también es qué tanto le preocupa la salud mental de los peleadores si a lo mejor estoy viendo que algo está mal y no hago nada, ¿no? Entonces de repente cuando alguien externo nos dice creo que tienes que tomar ayuda, creo que tienes que ir a rehabilitación, le cae más en conciencia a esa persona, a ese atleta y a lo mejor hace caso. Pero si seguimos teniendo la salud mental como algo que está hasta atrás en el archivo muerto y que no importa y que el peleador es fuerte y lo soporta todo y que se debe de aguantar todo, la cosa no va a cambiar. Por eso a mí me gustó mucho que el año pasado en la convención de WBA tocaran el tema de salud mental porque fue justo cuando yo le toqué la puerta al señor Gilberto Mendoza y le dije creo que podemos hacer muchas cosas ahí. Sí, y creo que se pueden hacer muchas cosas, pero en este caso yo creo que el Consejo Mundial de Boxeo también en este caso de Germán Charlo ellos le han dado la oportunidad de entendiendo que probablemente el equipo de Germán Charlo específicamente pues está buscando ayuda psicológica y todo lo demás, ¿verdad? Y después pues proveerle evidencia al organismo que eso debe ser un trámite interno siempre a nosotros como comunicadores, prensa y como fanáticos pues uno le gustaría saber pero muchas veces son trámites internos, muchas leyes protegen esa confidencialidad del paciente sea cualquier sea lo que sea como tú dices que están es un estigma es todo esto de la salud mental y te agradecemos una vez más que nos estés acompañando y nos estés dando este rayito de luz a nosotros especialmente gente como yo que vengo de la vieja escuela y que y que me gusta más la disciplina antes no había tanta problema mental pero a lo mejor lo habían y no nos dábamos cuenta hay que ser tolerantes al mismo tiempo entonces en el caso de 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 le dan la oportunidad ahora bien tú como psicóloga y que estás ahora pues en el en el trámite de ayudar uno de los organismos la Asociación Mundial de Boxeo con esta situación y las investigaciones y todo eso ¿cómo tú ves el punto de las comisiones de boxeo ya sea en Estados Unidos en México en cualquier parte del mundo para otorgar licencias y también para que tenga en cuenta la parte mental a la hora por ejemplo y el marcharlo que tenga que tener algún tipo de documentación ¿verdad? que un psicólogo certifique que oye si ya se ya se ya se ya se canceló o ya o ya se curó o como lo queríamos decir o ya mejoró o ya el problema no está o como pudiéramos hacer algún tipo de precaución para esto mismo para evitar tragedias mentales como la que pasó con Edwin Valero y con Félix Verdejo que podríamos de alguna forma conectarlo o de alguna forma no porque nadie sabe creo no sé cómo se ve de la parte psicológica pero cómo tú verías ese punto en cuanto a las comisiones y las licencias de los boxeadores pues como te dije hace rato el trabajo con los peleadores siempre es como en eslabón en cadenita y aquí no solamente podría participar la parte psicológica sino también la parte psiquiátrica ¿no? psiquiatría y psicología podrían hacer un excelente dictamen de algún atleta en este caso de algún boxeador y saber qué tal está por ejemplo en su control de impulsos si ha tenido episodios agresivos previos no deportivamente hablando sino con alguien más cómo reacciona ante las situaciones de conflicto este no sé se podrían sacar varios temas ahí que pudieran darnos alguna luz de cómo se encuentra mentalmente ¿no? y y y entonces has hecho recomendaciones sobre eso al organismo a la asociación mundial de boxeo o alguna comisión en méxico o al mismo comité olímpico sobre esta situación mental para poder licenciar a estos muchachos para pelear mira no tanto como licenciar a los muchachos para pelear pero si he tenido acercamientos con el presidente Gilberto Mendoza para crear programas con respecto a salud mental y engloba por supuesto la parte del control de impulsos de trastornos de la conducta alimentaria por ejemplo de de esta parte de como Ryan García que de repente dijo no voy a pelear porque tengo ansiedad y tengo depresión o sea como pudiésemos captar de repente en grupo en masa a algunas personas algunos boxeadores que pudieran estar transitando por algo así y que por lo menos lo reconozcan y es muy importante que en todos los deportes esté esta parte de la salud mental en la parte por ejemplo del comité olímpico estoy trabajando directamente en la federación mexicana de pentathlon moderno en protocolos de salud mental en protocolos de a ver qué pasa con la ansiedad pre-competencia por ejemplo cuáles son los factores que desencadenan más ansiedad a cada uno de los atletas que pertenecen a esta federación entonces es bien importante saber que a veces las competencias se ganan en la cabeza ¿no? o desde antes y es importante que los atletas tengan la mente lo más limpiecita posible así le digo a todos mis pacientes antes de subirse al ring o antes de irse a competir para que estén enfocados en lo que tienen que hacer y no pensando en por ejemplo estoy peleada con mi esposo o con mi novio y eso me tiene frita la cabeza y entonces ya el nivel de atención se reduce un poco más se reduce un poco más ahora que hablaste del caso de Ryan García lo usaste de ejemplo y él utilizó la ansiedad y otros casos más primero cuéntanos más o menos qué sabes del caso de Ryan García o qué viste o cómo lo viste el caso primero que nada fíjate que lo vi bastante valiente por cierto aunque lo tundieron en redes sociales porque creo que iba a pelear no recuerdo si era por campeonato o no me parece que sí y él se bajó del barco y dijo necesito atender dos problemas y fueron ansiedad y depresión que concomitantemente estos dos trastornos o cuando suceden al mismo tiempo son demasiado agotadores y demasiado desgastantes para un ser humano entonces que él lo haya aceptado y que lo haya hecho abierto y público le da chance o le da esa oportunidad a otros de reflejarse ahí y decir a mí también me ha pasado entonces si él lo dijo yo también lo puedo decir y si ha recibido ayuda yo también lo puedo hacer entonces estuvo un ratito ahí como muy ausente en redes seguramente en esta parte de recuperación y bueno volvió y me parece que lo está haciendo bastante bien supongo que tiene por ahí un equipo de personas de salud mental que abordaron esto porque él dijo que estaba bajo tratamiento farmacológico entonces ese caso lo veo bien lo veo que lo trató de una manera muy profesional y sin el tabú de perdón la palabra que voy a decir no o sea es ir con un psiquiatra con un psicólogo es porque estoy loco lo hizo por estar mejor oye y lo hizo por estar mejor ahora bien siguiendo con el caso de Ryan García un muchacho que saltó a la fama tuvo sus escalones primero lo conocíamos de los que están en el boxeo pues lo conocían de amateur vino subiendo hacía su ruido luego de momento el mundo lo conoció en un escalón como que dejó los escalones y subió un solo escalón a la cima pero a la cima de las redes sociales como tal que catapultan a muchos hoy en día pero al igual que los catapultan los tiran abajo una vez más las redes sociales son pues un un caso especial y cual quiero entrar contigo en eso porque dices lo agolpearon en redes sociales lo atacaron en redes sociales cuando fue valiente ¿verdad? ¿cómo unes tú como psicóloga las redes sociales y estos nuevos casos nuevas situaciones de salud mental la ansiedad se la trae el deporte o se la trae las redes sociales o es una combinación de ambas que puede tornarse peligrosa para estos muchachos que solamente miden números hoy en día miden likes miden reacciones de redes sociales de gente que ni los conoce mezclame todo eso Diana porque yo sé que tú te veo la reacción y es como que tu mente está corriendo tengo que decirlo tengo que soltarlo y esto es bueno para estos muchachos jóvenes que le le exigimos tanto por el por cuestión de que hagan su dinero de que creen su futuro estos son sus trabajos que utilicen estas redes pero que tenemos que utilizarlas de manera responsable y no solamente por la parte del dinero sino por la estabilidad para ellos y para su familia claro las redes sociales ya son necesarias pues mírate donde estamos no platicando por medio de por medio de ellas si es un arma de doble filo yo siempre hago mucho hincapié en mis pacientes de que utilicen de manera saludable las redes sociales hay tanta información tan útil en las redes sociales y al mismo tiempo les fortalezco la mente de que no se dejen llevar por cualquier comentario ni bueno ni malo que reciban en redes sociales ¿no? ahí se fortalece esta parte de no comprarse las críticas pero tampoco creerse todos los halagos la opinión más importante es la que tiene uno mismo entonces qué bueno que existan las redes sociales por supuesto que son positivas justamente por las redes sociales de repente nos damos cuenta que muchos peleadores por ejemplo recurren a un nutriólogo del deporte para hacer su manejo de peso su corte de peso y ellos ofrecen en esas historias que suben que están comiendo bien e hidratándose justamente en el descenso de peso entonces otro que ve esa historia dice y yo me estoy matando de hambre y deshidratando entonces voy a contactar al nutriólogo para que mi próxima pelea me vaya mejor entonces las redes sociales sí pueden ser un arma de doble filo pero yo siempre les trabajo mucho la mente de que agarren lo que les conviene y sí soy muy enfática en eso ni todas las críticas ni todos los halagos porque sí hay personas que han desencadenado algún episodio de ansiedad o de malestar emocional porque leen de repente las críticas de sus peleas y que te pusieron un bulto y que eres un costal y bueno eso sí pega y te hace sentir mal ¿no? en algún momento entonces es importante que ellos tengan la mente a prueba de knockout y también a prueba de este tipo de comentarios que usualmente lo hacen personas que no conocen todo lo que hay detrás de una preparación entonces lo más importante es fomentarle como esa autoestima al peleador de que se hizo lo correcto él va a saber que hizo lo correcto él va a saber que hizo lo correcto oye hay algunas banderas rojas para saber si la ansiedad es por culpa de las redes sociales o es por culpa del deporte como tal del boxeo como tal si es depresión y ansiedad o si ya no hay ya no hay remedio ya es ambas cosas lo hacen o las podríamos separar como tal para que lo precisamente los entrenadores y estos manejadores que ahora yo creo que los manejadores de antes tenían una diferente labor a lo que se ha convertido ahora para estos que manejan boxeadores que muchas veces solamente lo ven como un signo de dólar y no como un signo de vida de seguimiento este peleador de como ser humano y entonces eso es una cosa que hay que cambiar pero con gente como tú pues podría darle ese trabajo psicológico también a los mismos manejadores que en el sentido de que sabiendo trabajar con estas cosas estas situaciones estas banderas rojas como bregar con las redes sociales de estos peleadores la fama y todo eso quizás podrían hacer más dinero porque en realidad su herramienta como manejador es ese peleador que es el que trae el talento a la ecuación la herramienta para ellos es usted que es la que trae la herramienta psicológica la ecuación los organismos también todo el mundo es como tú dices la cadenita verdad pero en ese sentido podrían separar eso para decir el entrenador se encarga de esto y el manejador se encarga de esto porque el entrenador no puede estar para el peleador en cuestión de la parte de internet y todo eso menos que sea en el gimnasio que le dicen me deja el teléfono allá y vamos a trabajar aquí estos muchachos entonces habría algún mecanismo tú como psicóloga profesional y experta en este tema y dedicándote a la parte del boxeo que tú le puedas dar ese adiestramiento quizá en el próximo año fiscal para la AMB cuando hagan sus reuniones sus convenciones todo esto traer eso a la mesa para los interesados entre atletas y manejadores y todo el mundo y por supuesto y mira yo te contesto con esto en todos los deportes siempre va a haber ciertos niveles de ansiedad antes de la pelea o antes de la competencia en este caso antes de subirse al ring siempre y se los digo a ellos que de repente llegan a consulta es que me siento un poquito nervioso antes de subirte al ring por supuesto te van a subir a pegar y tú le vas a pegar a alguien es necesario sentir como ciertos niveles de ansiedad ojo nada más estate pendiente que estos niveles de ansiedad tú los sepas gestionar y los sepas manejar porque te va a servir mucho para que no te desenfoques arriba del ring entonces ya cuando la ansiedad lo paraliza o lo hace no hacer lo que tiene que hacer arriba del ring ya se tiene que manejar de manera diferente y con respecto a las redes sociales por supuesto que si me han tocado casos en consulta que me han dicho es que están diciendo esto de mí es que están comentando esto en las redes es que ya leí todos los comentarios que me pusieron y son horribles ok desactiva los comentarios o sea las cuestiones en psicología a veces tienen que ser muy prácticas a veces les digo no utilices tus redes si te funciona es tu decisión una o dos semanas antes para que estés enfocado en lo que sabes hacer mejor que es boxear si alguien tiene que decirte algo que te lo diga por teléfono o que tu manejador tu mamá tu esposa tu hermano te maneje tus redes o sea si quieres subir que estás entrenando que ellos te las manejen ¿por qué? porque esas son como algunas estrategias para que se mantenga concentrado el peleador ahí pero si en verdad lo único que quieres es estar agarrando el celular y ver cuántos likes y ver qué comentarios entonces ahí hay como una parte que se está enganchando en las redes nos podría hablar como de algún tipo de adicción a estas redes a estos comentarios y también eso también se puede trabajar bastante bastante bien entonces de que hay ansiedad en el deporte si la hay pero es totalmente manejable es algo conductual y de que también hay ansiedad por las redes sociales las puede haber pero también hay estrategias para manejarlas el chiste es que el boxeador como te lo dije hace rato arriba del ring estén él y su mente enfocados en lo que tiene que hacer en lo que tiene que hacer podríamos voy a ir directo en esta podríamos utilizar este mismo medio las redes sociales para ayudar a estos muchachos has pensado tú yo te sigo en las redes sociales yo soy fanático tuyo en Instagram y yo sé que tú eres una por lo que he podido ver una persona super activa y perdona mi español yo soy boricua pero te gusta esta pendejada el deporte te gusta te ves y que estás ahí lista para ayudar a todos estos muchachos para tienes esa energía se nota la energía y todo eso podríamos utilizar las redes sociales para ayudarlos crear videos que enfáticos enérgicos y que pudiéramos decirles estas son tus herramientas para que enganchen en herramientas para prevenir toda esta situación de la ansiedad trabajar con estos boxeadores sin tener que tenerlos en un mismo lugar tenerlos a través del teléfono lo que a ellos les gusta también son jóvenes necesitan esto esto es una herramienta para hacer dinero para ellos en los nuevos trabajos no hay problema pero pudiéramos hacer algo así has pensado en algo así has pensado en traerle a la asociación mundial de boxeo algunas de estas herramientas crear videos crear situaciones comenzar a estudiar esto porque ya las redes sociales y esto no va a ningún lado esto va a seguir mejorando esto va a seguir ahora mismo tú que usas espejuelos ya tienen espejuelos y gafas para grabar contenido y estar ahí todo el tiempo ¿qué ha pensado Diana en cuanto a estas herramientas modernas? mira justamente el único inconveniente que veo con WBA es que estamos muy lejos todos cuando Juancho Arias estaba aquí en la Ciudad de México se le propuso que se hicieran cápsulas de salud mental todo quedó en sí por supuesto vamos a trabajar pero Juancho pues por desgracia o por fortuna no sé para él se fue a vivir a España entonces todos los proyectos que estaban como en la mesa ya no se pudieron concretar yo tengo pendiente una reunión con el señor Gilberto Mendoza porque yo se la solicité como tal porque no voy a poder ir a la convención este año por asuntos de trabajo y por asuntos de visado pero por supuesto que se tiene en mente eso y muchísimo más te voy a contar un caso de muchos que tengo de repente hay peleadores que me dicen no puedo dormir una semana antes de mi pelea entonces por supuesto que se puede hacer por medio de la asociación un pequeño video para que lo descargan de la página de cómo poder conciliar el sueño a lo mejor previo a la pelea entonces eso es algo que yo trabajo con mis peleadores todos los días a todas horas todo el tiempo mi teléfono está abierto 24 7365 porque de verdad no tienes idea de la calidad de atletas que son los peleadores y por eso me gusta que me tengan en cuenta para todo que no puedo dormir que no tengo hambre que me peleé con mi novia que un día antes de mi pelea me pasó esto entonces es abordar y por supuesto que se puede hacer algún programa alguna aplicación y todo esto se quedó como en pausa pero no en stop si entonces o sea pero es algo que se está trabajando que ya usted que tú has pensado en trabajarlo como herramienta para para a lo mejor de manera independiente para el deporte o a lo mejor con la asociación mundial de boxeo las herramientas están ya para digitalizarlas de manera independiente ya lo hago con las herramientas que puedo con lo que cuento pero si estaría muy bien hacerlo a nivel mundial eso estaría muy bueno y sería te hago la pregunta aquí porque por lo menos tres de los organismos nos ven cooperan con nosotros dígase la OMB el CMB y por supuesto la AMB sería algo que se podría considerar por ejemplo muchas veces se reúnen Gilberto Mendoza con los otros presidentes lo mismo Paco Barcárcel con los otros presidentes en sus convenciones podría ser algo para que lo consideraran todas juntas globalmente o para presentárselo a las comisiones de boxeo de Estados Unidos que son las que casi siempre rigen más al mundo y sería algo para ver si todo el mundo está en el mismo bote porque últimamente ya sea como excusa o ya sea real muchos peleadores han utilizado ya han perdido el miedo y han sido valientes de decir tengo problemas mentales pues mira te voy a contestar con algo con lo que abrimos como dicen por ahí detrás de cámaras yo soy muy leal a WBA también entonces yo creo que sería algo que quisiera trabajar únicamente con esta asociación porque como te dije para mí que el señor Gilberto Mendoza me haya abierto las puertas y que sepa quién eres tú que te invita de manera personal a las convenciones o sea te hace ver que es una persona muy humana y que por lo menos sabe con quién está hablando y no es alguien que a pesar al nivel del que está se involucra demasiado con las personas entonces él me dice mi doctora favorita ¿no? se refiere siempre como de una manera muy humana entonces que hayan tratado esto de la salud mental en la convención pasada a mí me hizo saber que es ahí donde yo quisiera incidir ¿qué fue lo que te tocó de esa porque tocó a muchos yo lo resalté yo lo publiqué yo lo traje a la mesa estuve en la convención el año pasado pude dialogar con Bernard Hopkins tras bastidores un Bernard Hopkins que yo lo conocí en los 2000 cuando enfrentó a nuestro Tito Trinidad en esos tiempos que él venía en ruta enfrentar a Tito Trinidad era un tipo que mentalmente se comía a cualquiera ponía esa presión mental que se vale en el deporte entonces Bela Bernard ahora como dio ese giro por la situación mental por toda esta situación se puso a favor de algo que él hacía anteriormente pero que no dejan de hacerlo se sigue trabajando la presión mental en el deporte del boxeo todo se vale pero sabemos que es nada más que para el teatro de guerra del boxeo que es el ensogado ¿verdad? ¿qué fue lo que te trajo? ¿qué fue lo que apretó ese gatillo o el trigger como dicen en inglés para tú decir miré a Bernard Hopkins ahí y miré todo lo que hizo la Asociación Mundial el año pasado para llevarte a poder abordar a la Asociación Mundial para comenzar este trámite pues mira te contesto con lo más mínimo que se haya hecho visible que se haya tocado siquiera el tema porque generalmente si nosotros nos vamos con la gente o sea con la gente que es fanática del boxeo ni se imagina la presión por la que pasan los boxeadores la presión por el alimento la presión por el entrenamiento la presión por ganar la presión porque van pasando los años y a los de 30 casi casi les están respirando en la nuca los muchachos de 20 hay presión por todo entonces ellos lo único que quieren es ver golpe a lo mejor sangre knockout pero no tienen como esta visión o anticipación de pues el peleador antes que ser boxeador es un ser humano entonces cuando supe que trataron estos temas de salud mental lo hicieron visible imagínate cuántos casos visibles no hay entre por ejemplo el último que fue Félix Verdejo o Ryan García cuántos espacios en blanco o vacíos hay de peleadores que han tenido muchos problemas y que algunos lo han hecho público ¿no? y otros que no entonces una asociación lo haga en una convención para mí fue como dicen aquí en México de aquí soy y ahorita que hablaste por ejemplo de Félix y Fraternidad voy a hacer una pausa y a mí lo que me llevó a amar el boxeo fue Félix Tito Trinidad fue Félix Tito Trinidad creo que tenemos algo en común entonces porque yo creo que a mí también yo creo que miraba boxeo desde pequeño con mi papá en los tiempos de Wilfredo Gumi los tiempos de Sugar Ray Leonard Marvin Hagler Salvador Sánchez esos eran los tiempos de mi papá ¿verdad? y entonces luego llegaron los tiempos de nosotros y ahí llegó Don Félix Tito Trinidad a la mesa que hizo amar al boxeo a muchos y ya veo que llegó hasta México y te lo agradezco porque creo que mi peleador favorito de todos los tiempos aunque hemos tenido grandes en Puerto Rico como Miguel Cotto y Wilfredo Benítez Wilfredo Gómez entre ellos entre otros y hay muchísimo Héctor el Macho Camacho que era un flamboyán como decimos del deporte de ese que trajo si hubieran habido redes sociales cuando Héctor el Macho Camacho hubiera sido otra cosa el Macho Camacho pero con todo y eso llamó mucho la atención y gracias gracias por habernos dicho eso especialmente a mí que soy borico mi compañero del programa Boxeo Urbano Nego es cubano un país que también tiene mucha mucha tradición en el boxeo pero más en el amateur y que le ha dado también a uno de los mejores boxeadores mexicanos es cubano uno de los más grandes de México es cubano así que todo eso hay que resaltarlo gracias una vez más Diana y gracias una vez más por estar con nosotros regalarnos estos preciados minutos sé que no va a ser la primera vez estamos en ruta pronto en unas semanas a estar allá en Orlando en la Asociación Mundial de Boxeo donde veremos al presidente una vez más a don Gilberto Mendoza no eres la primera persona que menciona aquí en este programa la lealtad a don Gilberto Mendoza y a la AMB y las razones ustedes las exponen y mucha gente pues diría contra Diana es mexicana pero la Asociación Mundial de Boxeo es la pionera en el boxeo y trae muchas herramientas a la mesa al igual que la Organización Mundial de Boxeo que don Paco Barcal se nos visitó y ellos tienen un programa que ellos lo discutieron en la convención de este año y quiero ver si eso trae algo a la parte psicológica el corte de peso Diana el corte de peso estos muchachos y yo he yo he pasado muchas pero muchas 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 carteleras y peleas que las he pasado este pasado fin de semana este pasado jueves hubo una cartelera la de Chacur Stevenson y Edwin de los Santos el vaquero Navarrete estuvo ahí contra Robson concienciado yo tuve la oportunidad y fue discutido ampliamente de ver al vaquero Navarrete déjame tomar un poco de agua aquí tuve la oportunidad de ver al vaquero Navarrete en pleno corte de peso y fue lo dije aquí la peor que he visto al vaquero Navarrete con todo y eso se mantuvo ahí mentalmente fijo en que trabajando es un veterano de esto ha tenido muchas defensas corridas en los últimos tiempos creo que el más defensas que ha tenido ahora mismo así corridas muchos datos que dieron en ese aspecto pero cuánto afecta psicológicamente este corte de peso algo con lo que la Organización Mundial de Boxeo está trabajando firmemente en que se haga más saludable de lo que se está haciendo y también en esa parte psicológica cuánto le debemos decir a estos ya estos entrenadores como llaman el weight bully de que hay muchachos que los exprimen en vez de dejarlos en sus pesos naturales y que sea algo mejor en vez de tratar de sacar ventaja cuánto le afecta la psiquis la psicología a estos muchachos estos atletas toda esa cuestión del corte de peso les afecta muchísimo y en muchísimas vertientes no si un boxeador está deshidratado y mal alimentado por supuesto que no va a durar nada arriba del ring y bueno ya lo han dicho en varias investigaciones el cerebro también se seca la cajita donde está el cerebro que está llena de líquidos de palorragídeo pues va a estar rebotando de un lado a otro y es más fácil y peligroso el knockout y en la parte emocional pues por supuesto que va a afectar yo he tenido pacientes que me han dicho Diana yo entreno para bajar de peso ni siquiera me estoy entrenando y enfocando para golpear más fuerte o para ser más rápido el peso me trae cuajado entonces es ahí cuando que bueno que la OMB esté haciendo este esfuerzo para que el corte de peso sea lo más saludable y que se entienda de una vez por todas que el alimento es el mejor aliado una buena nutrición para el atleta y que lo va a hacer más fuerte y que lo va a mantener más saludable porque el boxeo en sí es un deporte de combate donde hay golpes en la cabeza y en el cuerpo es un deporte donde hay castigo físico no castigan más su físico alimentándolo mal o deshidratándolo sino mejor vayan con un nutriólogo deportivo porque aparte el nutriólogo deportivo es el único que va a saber bien cómo llevarte el manejo de peso un nutriólogo normal es para la población normal el deportivo es para el deporte incluso ya hay algunos deportivos especializados en boxeo entonces con él de la mano te vas a sentir más tranquilo y vas a dedicarte a hacer lo mejor que sabes hacer que es entrenar y subirte a dar golpe y subirte al golpe pero lo mismo las banderas rojas en el sentido para los entrenadores y para esos nutriólogos que no es lo mismo tengo entendido nutriólogo y nutricionista no son los mismos uno es más médico y el otro es más acá papel pero son profesionales ambos pero no es lo mismo entonces alguna bandera roja en cuestión del boxeo que tú le puedas decir hay que estar pendiente a esto en cuestión de bajar de peso algo que psicológicamente se pueda mezclar con esto para decirle a estos peleadores tratar de llevarlos en unos ciclos o algo para que la mente los ayude mejor claro yo siempre le digo a todos los peleadores con los que trabajo mira lo que haces cuando cortas de peso de manera inadecuada o sea que dejes de tomar agua tres días que no comas que te quite los carbohidratos te va a funcionar te va a resolver por supuesto lo han hecho durante años los boxeadores pero va a haber consecuencias en tu salud a corto, mediano y largo plazo a lo mejor te resuelve para esta pelea pero para la próxima no entonces es mejor hacer las cosas bien de una vez e ir con un nutriólogo y cuáles son estas banderas rojas pues que ya cada vez le cuesta más trabajo dar el peso que cada vez se cansa más que cada que va a pelear en lo primero que piensa es y ahora voy a tener que pasar por un proceso tortuoso para dar el peso entonces son las señales o los focos rojos que está cada vez más delgado pero ni siquiera delgado saludable sino que se ve de macrado ojeroso o incluso me han tocado casos donde empiezan a consumir algunas sustancias para bajar de peso que a veces ni siquiera saben que son o laxantes o diuréticos de manera no indicada por un médico sino de manera pues hay como Dios les va a entender y eso va a afectar la salud yo de repente los agarró si te va a funcionar perfecto hazlo si te funciona hazlo encobíjate y métete al carro a las 12 del día pleno rayo del sol y vas a dar el peso pero como te vas a subir a pelear todo disminuido entonces los agarró por la parte de la salud porque si funciona pero a que costo pero a que costo exacto y entonces eso es parte de lo que tienen que tener en mente cuánto te cuesta si tratas de hacer esos trucos porque es que también hay mucha vieja escuela como decimos mucha vieja escuela que está guiando a estos muchachos y mantienen los antiguos eso de que te metes con una cobija al carro perdemos podemos tratar de perder nueve libras en un día en la noche antes todas esas cuestiones inclusive los organismos y las diferentes comisiones de boxeo del mundo tienen sus diferentes protocolos pero como sabemos mucha corrupción no las cumplen o mucha preferencia con algunos campeones todas esas cosas que no se cumplen a cabalidad pero están los procedimientos ahí lo que trataba de preguntarte era eso si había alguna bandera roja que le podamos decir a estos entrenadores y a estos nutricionistas nutriólogos a estos preparadores físicos y cómo mirar la mente del peleador y cómo tratar de llevarlo por ciclos pero eso se seguirá trabajando porque esto es un experimento constante en cuanto a la tecnología sigue subiendo y en cuanto por ejemplo esta entrevista yo creo que beneficia este segmento tuyo y mío beneficia mucho porque después yo te estoy presentando lo que yo veo cómo lo veo y tú lo estás pensando me das una contestación hoy pero te lleva mucho en la mente para para seguir trabajando creo para seguir trabajando por eso te preguntaba temprano si es bueno unir esfuerzos y a través de la AMB unir esfuerzos para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena en experiencia preguntas y eso y yo creo que debemos de ir en busca de un foro en busca de hacer un foro a través de aquí mismo de estos medios sociales de traer gente traer más gente para tener una discusión por ejemplo invitar un entrenador invitar un manejador invitar un nutricionista invitar un preparador físico invitar un presidente de un organismo y tener una discusión entre todos y dirigida por alguien como tú tener a los comunicadores porque por ejemplo nosotros en este programa del Boxeo Urban Network pues muchas veces ponemos mucha presión que puede ser psicológica para los peleadores yo soy uno que le doy cantazos a los peleadores tratando de decirles sin pelos en la lengua las cosas que hacen mal desde mi punto de vista porque para otra gente a lo mejor están bien para mi punto de vista yo les recomiendo mira y yo se los digo directamente eso es una anormalidad eso es algo que no lo debes hacer algo que está mal que debemos de crear unión que debemos de seguir siendo humanos que debemos de hacer estas cosas pero yo se los digo mirándolo desde el punto de vista de un padre un padre hacia un hijo y que hay que ponerle disciplina aunque pues estamos en los tiempos de la tolerancia que también pues se ha exigido tolerancia para dejar crecer a estos muchachos a estos muchachos Diana y y cómo lo ves crees que se puede hacer algún día es un foro así de poder dialogar con diferentes piezas que componen la cadenita que tú me enseñaste del boxeo yo creo que además de que es viable es justo innecesario ¿no? porque de repente si se habla mucho de hay que prevenir accidentes arriba del ring hay que prevenir un corto de peso inadecuado hay que hablar de salud mental pero de repente está como todo muy disgregado entonces un foro un congreso un seminario estaría bastante bien para justamente unir fuerzas y potencias y los más beneficiados ni siquiera vamos a ser nosotros porque cada quien hace su trabajo si no van a ser los mismos boxeadores otra pregunta se me ocurre yo trabajé para allá para las olimpiadas del 2012 yo trabajé con el Comité Olímpico Paralímpico de Estados Unidos en cuestión de comunicación efectiva con la comunidad se crearon unos programas de comunicación efectiva con la comunidad que funcionaron muy bien el Comité Paralímpico en ese tiempo no tenía ese boom que cogieron después en cuanto las redes sociales acababan casi de estallar por ahí más o menos para el 2010 era todo nuevo en ese sentido entonces se me ocurre la pregunta ¿desde qué tiempo tú crees que es bueno comenzar a trabajar con estos boxeadores además de que hay veces que ya no hay remedio ya están ya son profesionales pero tú crees que deberían de comenzar un programa de cogerlos a nivel olímpico a nivel amateur como tú dices hay muchachitos de estos que cogen golpes desde los 5 años desde los 6 años pero hay muchos muchachitos de estos que tienen un celular en la mano a los 5 años y comprenden muy bien muchas cosas o sea que tratar de hacerlos comprender también estas otras herramientas ¿tú crees que es bueno hacerlo desde temprano para prevenir muchas cosas en estos futuros campeones del mundo? No solo es bueno es excelente y es necesario acá por ejemplo en la Ciudad de México trabajo con varios gimnasios independientemente de si son gimnasios por ejemplo de de la vieja escuela sino son gimnasios donde hay niños y hay adolescentes que tienen en la mira a lo mejor iniciarse en el amateurismo y los mismos entrenadores me llaman y me dicen aborda el tema de la derrota aborda el tema de la prevención de adicciones por medio del deporte pues así son varios gimnasios los que están incidiendo en la población infanto-juvenil que son los amateur previniendo este tipo de cosas y yo lo que trabajo muchísimo con ellos es ojo es un deporte muy rudo es un deporte duro se necesita fuerza física pero también fuerza mental porque hay mucha presión entonces los vamos preparando para el futuro entonces sí es muy importante porque sí se puede llegar a trabajar bien y a incidir con un profesional pero ya lleva un camino recorrido y a lo mejor habrá hábitos por ejemplo en el corte de peso que sean un poco más complicados de erradicar pero no imposibles pero la población infanto-adolescente yo siempre les digo ustedes son como esponjitas van a absorber todo entonces vamos a darles herramientas buena gestión de emociones y vamos a prepararlos para que vean que el boxeo no es de repente tan fácil como lo pintan en las películas sino que es una realidad totalmente diferente y por eso tienen que estar listos física y mentalmente sí señor física y mentalmente entonces debemos de hacer eso debemos de también promover que se prevenga desde temprano que se mitigue que se haga un plan proactivo para no tener que reaccionar tanto siempre vamos a tener que reaccionar porque ya hay profesionales mira Germán Charlo luego de 30 peleas o más más o menos 30 peleas vino la situación mental vino la situación mental y que muchos se lo han criticado y hay mucho estigma como dices pero pues hay que seguir trabajando duro lo que tratamos es de que no tengamos que reaccionar tanto que sea más proactivo que reactivo sí señor sí señor por eso te hago todas estas preguntas porque es una es una una conversación primaria una primera conversación para poder traer más conversaciones sobre esto al momento en que la gente llegue a para el momento en que la gente llegue con más cuestionamientos sobre este tema que creo que cuando este este programa salga a la luz tendremos muchas de esas preguntas y seguiremos trabajando contigo seguiremos trayéndote para mí esto ha sido una gran sección de conversación para abrir este tema y como tú dices para hacerlo público hacerlo público que nos va a ayudar a todos nos va a ayudar a todos a comprender muchas cosas que pasan por las mentes de esos peleadores que tú los trabajas y que tú conoces si conoces a uno pues puede aunque cada mente es diferente pero se puede por asociación pues trabajar dentro de la situación Diana yo creo que por hoy no se nos queda nada y creo que ha sido una gran conversación tengo que agradecerte otra vez más para todos nuestros fanáticos de aquí nuestros compañeros del chat que siempre están aquí con nosotros discutiendo estos temas agradecerte de parte de nuestra familia del boxeo tu presencia y tu expertiz y orientación en cuanto al tema de la psicología en el boxeo Diana ¿dónde te puede conseguir la gente? a través de las redes sociales la red social que tengo que más ocupo y por donde me han contactado para trabajar de manera profesional es arroba psicodelboxeo arroba psicodelboxeo señores cuando este programa salga lo vamos a poner en la descripción del programa para que vean arroba psicodelboxeo si no pues todos ustedes saben dónde buscarnos a mí y a Anderson en las redes sociales y ella es amiga de nosotros también ahí ella nos sigue está pendiente a lo que hacemos conoce nuestro trabajo conoce nuestra labor y nosotros pues estamos aprendiendo de la de ella pero arroba psicodelboxeo la pueden conseguir van a verla a ella ahí lo que yo les conté temprano cuando usted abre esa página de Instagram eso es energía pura energía positiva lo que transmite esa página muchos consejos muchos videos mucha mucho contenido positivo para el deporte para el deporte pues Diana nada más que gracias por tu presencia un abrazo bien grande desde acá desde Atlanta Georgia de parte de mi hermano Anderson Pérez y todos los que nos siguen aquí en el Boxeo Urbano Network muchas gracias por haber estado con nosotros algún mensaje que le quieras dejar a la afición y a los boxeadores para que se conecten contigo y puedan trabajar contigo hoy en día solo necesitas esto y estamos conectados pues agradecer que este programa también haga visible la salud mental porque de repente en el deporte pues se enfocan más en la parte física por ser la herramienta principal del atleta pero la parte mental no jala la otra parte física si la mente no está bien entonces pues agradecerte esto la charla estuvo increíble y bueno en especial yo siempre he tenido mucho cariño por los boricuas entonces pues muchísimas gracias con más gusto estuve aquí por eso muchas 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 gracias a ti Diana una vez más gracias y que tenga un hermoso y positivo día allá en la ciudad de México gracias gracias